Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, primero perdón por no haber subido ningún vídeo, pero me han surgido varias cosas, varios trabajos, entonces estoy ahora mismo que casi no tengo tiempo para estar en el ordenador. Bueno, hoy lo que voy a hacer es explicar cómo podéis hacer un avatar con una forma personalizada y con un fondo transparente para que solamente tenga la forma de, que redundante, pero que solo sea el borde sea de la forma personalizada y no el cuadrado o el círculo típico. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir a nuestro Photoshop y vamos a abrir un nuevo documento. Tiene que ser un documento cuadrado, así que yo siempre utilizo un documento que sea manejable en tamaño, así que siempre pongo 500x500. Lo pongo siempre así para que cuando luego lo redimensione siempre sea la misma altura que el alto, que así suele dar menos problema cuando subimos un avatar. Entonces, siempre pongo 500x500, que es una medida media y manejable. Así que le damos OK. Bueno, tengo el fondo transparente, en caso de que no lo tengáis, creáis una nueva capa y borráis la capa fondo. ¿Vale? Después vamos a ir a donde pone herramientas personalizadas. Vemos que pone forma, el relleno, ponéis un relleno que queráis, como si es un color, un motivo, eso a vuestro gusto. ¿Vale? Voy a poner un color, por ejemplo este, que da igual porque luego no se va a ver. Y vamos a elegir una forma. En mi caso, yo voy a elegir, pues esta misma, por ejemplo. ¿Vale? Que es con un corazón de flores. Bueno, no, que se va a ver fatal. Uy. Vale, control Z o si no, borrar herramienta personalizada porque si no, solo borra la forma. Y se sigue viendo lo otro. Voy a coger una más normal. Yo que soy un circulito de estos que tienen los piquitos redondos. Este de aquí. Lo cogemos. Lo adaptamos al alto y al ancho. Bueno, pues ajustamos todo. Y elegimos y aplicamos la transformación. ¿Vale? Bueno, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a abrir y vamos a abrir una imagen que nos guste. Por ejemplo, pues de esta de aquí de Disney que tengo, pues voy a elegir esta de aquí y me complico poco. Y voy a ver el tamaño. Le voy a reducir a una... Bueno. La altura son 490. La voy a dejar así. Y voy a trasladarla directamente a la forma personalizada. Le voy a dar un clic derecho y voy a dar crear máscara de recorte. Y entonces me aparecerá. El problema es que los dos me aparecen cortados. ¿Y por qué no la he hecho más pequeña? Pues porque bien, en el tamaño de la imagen tenemos una altura de 490. Entonces no van a entrar. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reducirla a, por ejemplo, 800. Y esta también la voy a reducir a 300. Entonces ahora voy a arrastrar esta imagen. Le voy a dar a crear máscara de recorte. Y bien, puedo tener esta de aquí. Si no, le doy a control T. Y redimensiono. Hasta que más o menos me entren los dos. Y no se me corte la imagen. Aquí mismo. Entonces pues ya lo tendríamos. Simplemente, pues... Si la imagen veis que es más corta, pues sencillo. Reducirse de la forma personalizada. Y ya está. Entonces, como veis, aquí ya estaría. ¿Qué pasaría si en la forma personalizada le quitamos el color? O el fondo. Pues que la imagen no se ve. Entonces por eso digo que da igual si tenéis un motivo. Si tenéis un color. Se va a ver. El caso es que si lo quitáis, ya no se verá. Así que elegir lo que queráis. Yo siempre... Bueno, depende. Esta vez he elegido un color. Aunque podría elegir este color. Por si no me entra. Pues la imagen... Pues aquí no se vería casi el corte. ¿Veis? Así que bueno. Luego para guardar sería. Si os gusta este tamaño. Pues lo dejáis en este tamaño. Si lo necesitáis que sea más pequeña. Pues de esa imagen. Tamaño de la imagen. Y por ejemplo, pues 120. Y ya se los redimensiona. Lo importante. Aquí abajo. Tenéis el zoom. ¿Vale? Así que si yo pongo 1000. O sea, calcula 1000. Si yo pongo 100. No aparece el tamaño real de la imagen. ¿Vale? Esto para que lo vayáis manejando también. Que sepáis que aunque una imagen si la hacéis. Pues por ejemplo. En vez de 500 por 500. Ponéis 1000. Por 1000. Se ve que aquí no está el 100%. El 100% sería este. ¿Vale? Para que lo sepáis. Y bueno. Pues una vez hecho esto. Vamos a ir a guardar para web. Para que pese poquito. Porque cuando menos pese mejor. Le vamos a dar a GIF. Porque en PNG24 ya nos pesa un poquito más. Sin embargo en GIF siempre nos vamos a asegurar de que el tamaño sea poco. Y como veis 256 colores. Y casi no tiene pérdida de calidad. Le damos a perfectual o selectivo. Aquí vais jugando un poco con todo. ¿De acuerdo? Yo le voy a dejar tal cual estaba. Sí. Clamado. Difusión. Bueno. Lo que queráis. Dejad así tal cual. Y ahora guardar. Le voy a poner avatar. Cerro aquí. No guardo. Y aquí está. Y aquí nos aparece la imagen GIF. ¿Vale? Bueno. Pues eso es todo. Y espero que os sirva. Chao.